Muy contenta de estar de vuelta acá, con mi grupo. Mirá ahí los carteles. ¿Qué te pasa Alfano? Está nerviosa por el lado. Mirá Silvina, te apoyamos. Hay un montón de chicas que las viven en la puerta de amarillo ahí que han venido a apoyar. Silvi y Facu tienen aguante, mirá. Mirá los alumnos de Facu. Esto es el grupo de amarillo que te ha venido a la interés. Son los chicos del Victoria School, ¿no? Sí. Allá están mis amigas del Northland. Ah, muy bien, muy bien. Y también por algún lado están los guardianes de la Morocha Escudero, que es un fans club. Los guardianes de la Morocha Escudero. Sí, los guardianes de la Morocha Escudero. Perfecto. Y Matea Saleh ahí, el bombón que ha venido a verla también. Esta dupla. Uno baila, el otro le hace el aguante. O el otro baila, el otro se para ahí. O sea, es como que es un lugar perfecto. Porque en la vida somos así, Marce. Siempre estamos juntos. Perfecto, muy bien. Y perdón, ¿qué fue lo que fueron a hablar con la señora Graciela? ¿Por qué fue? ¿Al camarín? ¿Buen diálogo? Porque mi representante me dijo que Graciela me había llamado, que me quería saludar. Ah, bueno, bien. Hicieron las paces. Bien ahí, bien ahí. Sí, sí, venía una floje. Porque bueno, lo que sí tengo que aclarar, Marcelo, porque para que no se confundan, es que de alguna manera yo le expliqué a Silvina que lo que era un chiste era todo lo de los 10 años y el manual de instrucciones, todo eso era un chiste. Pero de ninguna manera era un chiste poner en tela de juicio ni descalificarme como jurado para estar acá. Ella lo entendió perfectamente y está todo más que bien. Sí, porque como dije la otra gala, nunca la había descalificado como jurado para nada. Lo más mínimo. Muy bien. Así que está todo más que bien, que baile tranquila, que sé que tiene un cuadro maravilloso. Mirá ahí mi bombón, mirá lo que es eso. Qué hombre deseado. Usted se ha transformado en un objeto de deseo. Ahí, desde la mayor humildad. Ahí está. Usted es un bombón con dulce de leche adentro. Perfecto, le estamos agregando elementos adentro. Perfecto. Y le metemos un dulce de leche. Perfecto, muy bien. ¿Alguna vez pensó que iba a ser un bombón tan codiciado así? No, no sé si soy un bombón codiciado. Mire, lo que dice su novia es un bombón. ¿Cuánto hace que salen? Cinco meses cumplimos ahora. En cinco meses es un bombón espectacular con dulce de leche, te digo. Poco sale a la venta el bombón de Matías Ales. Esperemos, vete, no digo, pero digo, por ahí en doce meses. Che, ¿qué pasó? ¿Se le fue el dulce al bombón? Se le riquió. Nos quedamos con el chocolate solo, no. Al contrario, va a haber otra cobertura de chocolate, después chocolate blanco, con almendra. Tendrá todo. Perfecto, muy bien, me encantamos. Bueno, señoras y señores. Graciela se ríe. Graciela se ríe. No va a ser así. Usted le dijo, esperá dentro de diez años. Yo no sé por qué lo tomaron a mal, porque yo pensé que cada momento más cobertura, más cobertura de chocolate va a estar bueno. Hay que ponerle ficha a la cobertura de chocolate. Sí, así lo tomamos, por supuesto. Bueno, muy bien. Señores, bueno, ¿se viene Titanic? ¿Estamos listos? Súper lista. Vamos todavía, se lo banca, Silvina tiene personalidad. Bueno, señores, si viene Silvina Escudero, van a ser la gala de la película Titanic.